Hola, te doy la bienvenida a este canal ICTELC B Moda. Hoy nos encontramos en Plaza Damas, en esta tienda de ropa, de diseño anime y kawaii, para dama y para caballero. Pero ahorita nos van a dar más información. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto, Yuli. Hola, Yuli. Oye, ¿nos puedes decir a dónde estás ubicada para que te puedan venir a visitar? Claro que sí, estamos ubicados en Damas Plaza, Local 51. Vengan para tener el placer de atenderlos. Ok, aquí en tu tienda, ¿qué horario tienes? Lunes a sábado, 10 de la mañana, 6 de la tarde, los espero. Ah, ok. ¿Y por ejemplo, haces envíos? También. ¿A toda la República? A todo, sí. Ok, y si me dices... Ah, tu WhatsApp. Ahorita, miren, va a aparecer en pantalla el WhatsApp, para que ustedes puedan hacer pedido, porque ya les llegó mercancía nueva, para que ustedes también puedan emprender, o también para que vengan a ustedes a comprar personalmente ropa para ustedes. ¿Qué nos puedes mostrar de tu tienda? ¿Qué prendas nos puedes mostrar? Bueno, tenemos blusas, cuello de gato se llaman estas de la parte de abajo, tenemos con todos los personajes que gusten, están súper lindas, les manejo tallas desde la S hasta la XL. Ajá. Seguimos con los rompevientos. ¿Estas qué precio tienen? Dos ochenta o dos cuarenta al mayor. Ah, ok. Los rompevientos, que es este nivel, que tenemos osos, snoopies, sailor, pelusa, kitty, juguetes, tenemos muchísimos diseños hermosos, para ahorita que hay temporada de lluvia, es súper práctica, fácil de cargar, esa te cuesta tres cincuenta o trescientos al mayor, para que aprovechen y hagan su buen negocio ahorita para diciembre. Sí, ¿verdad? Todos estos son nuevos modelos, ¿verdad? Sí. Que te están llegando. Estos son gabanes, mira, desde el inicio empieza Sailor, Kitty Rosa, Totoro, Kitty Puxia, tengo ositos como el del maniquí, esas son hermosísimas. Con su gorra, sus bolsas, están súper calientitas para esta temporada de invierno, así que aprovechen. ¿Y las de hasta allá arriba, qué tienes? Bueno, esas kawai están en súper oferta en dos cincuenta. Ah, ok. Tenemos ambientallas, S, M y L, Melody y Zinamorol. Ah, ok. Capas. Ah, miren, les llegaron capas, pues sí para esta temporada de invierno. Así es. Ok, tren gorrito. Y bolsas, en la parte de adelante, para que guarden sus manitos y no se enfríen. Ajá. ¿Esas en cuánto las das? Hermosa, esa cuesta tres cuarenta o dos ochenta al mayor. Y tienes también en varios colores, ¿verdad? Gris y rosa. ¿Esta que viene un italia? Sí, un italia. Ah, ok, ok. ¿Qué otra cosa nos muestras? Faldas. Ay, las falditas que están muy bonitas. Esa te tengo varios diseños. Sí. ¿Esa en cuánto la das? Esa cuesta, está en oferta en ciento cincuenta. Ah, ok. Ok. Aprovechen ahorita las ofertas. Mira, Snoopy, Kitty, Ositos. Sí, muchos estampados. También acá la de Kitty está muy bonita. Los fans también los tengo en oferta, ciento cincuenta. Y por compras superiores, esas de seis en adelante se los vamos a dar a cien pesos. Entonces, Snoopy, Sailor, Kuromi, Sinamorol. Aprovechen porque ahorita la tienda tiene varias cosas, pues sí, en oferta para que puedan comprar ustedes una buena prenda a buen precio, ¿verdad? Así es, total. ¿Qué otra cosa nos muestras? Las cruzas estilo japonés, que son esta silueta amplia. También la manejamos en tallas. Diseños hermosos como Kuromi, Totoro, Sailor, ya te la voy a enseñar, Ositos. ¿Y en qué precio? Esa cuesta igual que la primera, $2,80 o $2,40. Mira la hermosura de Sailor. Ay, sí. Sí, están muy bonitas estas, pues camisas, ¿verdad? Las de mezclilla también están súper bien. La chamarra. $550, con todo está decorado a mano, súper lindas. Las blancas de arriba les quedan en $270. Miren las chamarritas que están aquí arriba, $270. También tienen... Sí, todas son fondo blanco, cambia el diseño. Tenemos Sailor, tenemos 11 diseños. Fuericita, Kitty con Bruno, Sailor Amigas, Bonnie, Snoopy. Todas estas están de moda. Entonces, chicas, vénganse aquí a vestir, pues, de moda. Y también estas tienes, son lucitas, ¿verdad? Estas están súper ofertas, sí. Ah, ok. Hermosas en algodón. Esas te las tengo en $100 para que aprovechen. Sí, aprovechen porque sí, ahorita tiene la tienda varias prendas en oferta. Los flanes de arriba también, mira qué hermosas. Como hay pocas unidades, esas están en $250. Ah, ok, ok. Tengo Sinamorol, Kuromi y Totoro. Sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos muestras? Tengo, bueno, una súper oferta de cangureras. Normalmente cuesta $1,220. Tengo la oferta de $2 en $300. Ay, miren, están súper rebajadas. Bellas. Sí, también están muy bonitas. Las carteras también a $150 o $100 al mayor. Recuerden que por tres compras, o sea, tres prendas, tres, no importa que sea diferente de referencia, ya les puedo colocar el precio por mayores. Precio por mayores, ok, ok. Y aquí ya tienes las prendas para caballero. Y toallas arriba, mira qué hermosas. Ay, miren, toallas. Para sus regalos navideños, sí, hermosas. Ay, miren. También con diseños personalizados. Sí, ah, se ven muy bonitas. Sailor, Kitty. ¿Y estas en cuánto? Esas cuestan $190 o $150 al mayor. Ok, si quieres una toallita, pues, con diseños exclusivos, pues aquí ven, aquí en la tienda de Mr. Dirty. Ok. Entonces empezamos con lo de caballero. ¿Y tienes esta sudadera? Sudaderas sublimadas o estampadas. Estas cuestan $350 la unidad o $300 al mayor. Ellas están por tallas también. Te tengo de la S hasta la XL. Tengo varias ofertas. Mira, como estos bustos que ves acá. Este de Duke. Este Mario Bros. en $200 pesos. Ah, ok. Ok. Súper económicos para que no se queden sin ellos. Pues sí. One Piece. Que gusta bastante. Te la tengo en negra y en amarillo. ¿Esta en cuánto? $300 o $350. Ah, ok. Y miren el amarillo que también se ve bonita. El tono. ¿Y esta? De Mario Bros. Igual. $300 o $350. Mira como es de linda por atrás. Ay, sí. Sí, sí está bonita. A todos los chicos que les guste Mario Bros. Y la verdad está gruesa. Sí. Está gruesa la sudadera. Y aquí está otra sudadera. Esta te sale en $320 o $270 por mayor. Esta te la tengo en gris o en rojo. Todas las tallas también súper ricas para el frío. Esta es la terminación en gris. Ah, ok. Y la terminación en rojo. ¿Y tus camisas? Bueno, nuestra nueva colección de camisas que están súper geniales. Que es Tattoo, Mario Bites, Jengar, Simpson, Home Pies. ¿Estas en cuánto las das? Estas salen a $2.95 la unidad o $2.35 después de tres prendas. Ah, ok. Todas las tallas te brindo. De la S hasta la 2 XL. Ah, ok. ¿Y tus bermudas para qué combinen? Ok, sí. Queda un outfit maravilloso en los shorts. Son a $2.50 o $190 por mayor también. Para que hagan su colección súper linda. Esta es la colección de tortugas. También en todas las tallas está súper linda. ¿Y el short en cuánto dijiste? $2.50, $1.90 después de tres unidades. ¿Y ese es una talla? No, hermosa. Ah, también viene. Desde la S hasta la XL. Ah, ok. Ok. ¿Qué otra cosa nos gustan? Los rompevientos para caballeros. Te ofrezco el de Mario. Juego de Mario que es con el zócalo y la bandera súper lindo. Ajá. Juego de tortugas. Anime. Ajá. Que la verdad tiene pues sí ropa para dama, para caballero. Y la verdad de moda. Con diseños de moda. Y miren también ofrecen ropa para niños. Esta es una sudadera. Así es. ¿Y esa es en cuánto la das? $200. Estamos en súper promo. Estampada y sublimada a $200 pesos. Ok, pues visiten la tienda porque van a encontrar así muchas ofertas. Mucha ropa muy bonita. Ropa de moda. Ropa de buena calidad. Está rompevientos súper ofertadas en $200 pesos. Ofertas. Las blusas súper lindas. Cola de pato. Mira qué hermosas. A $150. Ah, ok. Ok. Eran de $300. Están con el 50%. Con el 50%. Ok. Pues si tú también quieres una ropa de aquí de la tienda Super Dirty. Que te recuerdo que son de buena calidad. Bolsas a $200. Y que ahorita están en oferta. Con todos los diseños también. Ajá, ok. ¿Algo que quieras agregar para terminar el video? No, los esperamos. Súper bienvenidos todos. Vengan a hacer sus compras. Y mejor dicho, se van a enamorar de todo lo que van a ver acá. Que son diseños únicos. Ya si quieren cosas originales es en Mr. Dirty donde lo encuentras. Ok. Pues les agradezco por ver el video. Visiten la tienda. Visiten Plaza Damas. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.